Bueno, vamos con la pregunta de Pedro Penso. Muy bien, en el aire, ahí está, la Junta de Condominio alega que debido a la morosidad no pueden cambiar los bombillos. ¿Es correcta esa medida? ¿Qué responderías? Oye, Pedro, conversa con los miembros de la Junta de Condominio, échale un ojito a las cuentas, porque ellos se postularon voluntariamente para estar en la Junta de Condominio. Es probable, es muy probable, que te estén diciendo la verdad, que no les dan los números, que hay alta morosidad. Entonces, la actitud es colaborar, cooperar con ellos. Bueno, ¿quiénes son los morosos? Vamos a ir a hablar con ellos. Vamos a ir a buscar opciones con cada uno de esos morosos. Si es un moroso terrible, que tiene una deuda de dos años, ya vamos a tratar un caso sobre eso. Ya lo podemos volver a demandar en los tribunales, pero si son morosos que tienen un retardo de dos, tres meses, y eso va creando un huequito negro allí en la administración que no permite tener dinero para los bombillos, conversando con cada uno de ellos, porque a lo mejor, con el azar, alguien no puede estar al día con la cuota, pero tiene dos bombillos en la casa y puede colaborar. Hay que conversar, hay que tratar de entenderse, porque son tiempos muy complicados, son tiempos muy difíciles, y lo que vamos a vivir en el año 2021 es probablemente peor, más complejo. Entonces, acostumbrémonos a conversar. ¿Ya pasó el primer mes? Sí, señor, ya pasó el primer mes.